Se acortó temprano, mañana hay que estudiar Eh Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh Tiene un culito ahí que la acabó de testear Eh Pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuera a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila gándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien, pero siempre termino extrañándote En el tequila gándome, ey Las morritas testiéndome, ey ¿De dónde la pedo hoy, pero? Me quedo un porciento Y lucaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disc Salo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Fue Shalom Fa un bebo Fue Shalom Fue Shalom Simple times Iame